El PLC realizó elecciones primarias este domingo. Sin embargo, algunos aspirantes a las diputaciones la renunciaron el mismo día de los comicios. En Masaya lo hicieron Lester Villarreal y María Cecilia Alemán, quedando Lucas Reyes como único candidato. Misma situación ocurrió en la región autónoma del Caribe Sur. Se llevaron a cabo ayer en los departamentos del Atlántico Sur, Atlántico Norte, Granada, Río San Juan, Estelí, Huaco, Chontales, Masaya, Carazo y León. Lleva tres periodos de ser concejal de Nindirí. Tres periodos. Y yo lo conocí en la estructura de la juventud liberal. Cuando este servidor era presidente nacional de la juventud, él estaba en la estructura de Masaya. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay algunos dentro del partido que son incapaces de hacer un verdadero trabajo, organizar y ser líderes. Y cuando ven una competencia y que los derrotan, lo más fácil es irse al argumento. Cuando no hay argumento, se cae en la ofensa. Hay tendencias que en Masaya, Lucas Reyes, Barriba, en Chontales, Juan José Jaime, en Carazo, Veranida, Navarrete, en Granada, Wilmer. López dijo que para los diputados que quieren reelegirse, estos tienen que trabajar desde los territorios. Esto es un nivel de competencia que muchos no estaban acostumbrados. Y con lo que voy a decir, quiero ser respetuoso. Si hay diputados actuales del PLC que fueron electos de dedo, solo me resta anunciarles, si quieren reelegirse, vayan a trabajar. No estoy generalizando. Pero en los departamentos hay diputados que se maleducaron políticamente a que viniera el dedazo a nombrarlos. Esto se seleccionaba antes, ahora se elige. Se elige. Y es la gente la que los está eligiendo. Así que si hay algún diputado que se inscribió, y aquí yo les presenté a ustedes las boletas. El ejemplo de boletas. Y este es el caso, por ejemplo, del Caribe Sur, donde la tendencia nos indica, ¿verdad?, que la señora María Magdalena Herrera, la tendencia es que llevan una gran ventaja. Y de igual manera, yo les presenté también a ustedes la boleta del departamento de Masaya, donde iban tres candidatos. Y si sus fotos están en la boleta es porque se inscribieron y aceptaron el reglamento interno de elecciones primarias. Si hay diputados actuales, con todo respeto lo digo, que fueron maleducados políticamente y que fueron electos del dedazo, que se preocupen, que vayan a trabajar porque ya no los vamos a volver a seleccionar. Se van a elegir. Noticias 12, Darlen TIS.